¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguanta, вышuera! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Para, pa, pa, pa! ¡También la posición! ¡También la posición! ¡Vamos, vamos! Voy mirando cadera Voy mirando cadera Los codos Fernando, los codos Mete el codo Fernando Miro cadera Carlos Que metas aquí Si oye Carlos, cadera Esta es la cadera Ya entró Tiro de la cadera Carlos 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 ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Cadera baja, cadera atrás! ¡Cadera atrás! ¡Cadera atrás, calo! ¡Cadera atrás, calo! ¡Vamos, calo! ¡Están mirando calo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.